Hola que tal my friends, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo capitulo de tu serie favorita de Galactic Craft Y estamos aqui con Florizax Hola, como estan? Bienvenidos, estoy muy contenta, muy feliz de estar con ustedes nuevamente ¿Por qué Florizax? Pues porque no habia salido en la serie Porque estaba haciendo la casa de Auronplay, asi que checa el tutorial para que hagas la casa de Auronplay Checala, checala Asi es, y mira, ya tenemos cercada la casa, se ve muy bonita Florizax Se ve divina, hermosa, preciosa, bebe Asi es, y tenemos estas lucecitas que se ven muy bonitas, porque iluminan, mira, mira, mira Me encantan esas flores, las amo Iluminan, se ven muy bien Aunque deberia de haber de mas colores Si, pero bueno, nada mas hay de estas, que se ven muy bien Y tambien ilumina este cristal, esto es un cristal que ilumina Si se fijan por aqui, todo esta iluminado Y tambien tenemos unas nuevas puertas, que se ven muy bien Que son de Malisis Block Como pueden apreciar ahi Que simplemente es un bloque que tu le pones la textura que tu quieras Asi, miren, miren, vamos a hacer aqui la demostracion Si yo rompo aqui este bloque Son asi Ven, osea, es una, es una vil, este, puerta, osea, un marco, que es asi Y tu le pones la textura que tu quieras En este caso, barras, pum En este caso, yo puse una carne Y, bueno, es como una puerta, como un garage Nooo, porque me matas Pues porque me estas criticando ¿Ves como eres? Me estas criticando ¡Levantame! Es la mano Si, otra gente Y bueno, pues hicimos eso Y tambien Chan, 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 chan Ven, 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 ven Si quieres Tenemos aqui Unanme, va a bodega ¿Te fuiste? Si Ay Ay, porque te Me dio un golpe Si, yo vi Aquí tenemos las maquinas de duplicar Aquí tenemos Ay, no tengo comida Claro, como te, me estas matando Aquí tenemos, pues, para cargar el jetpack Aquí tenemos lo de Galactic Aquí tenemos los de Industrial Poregoing Aquí tenemos, este, las maquinas de Galacticraft Y aquí tenemos unas escaleras muy bonitas Pintamos todo esto para que se viera más chulo de bonito Y bueno, pues son escaleras que suben hasta aquí ¿A dónde te fuiste? Ah, estoy aquí Ajá, acá creo ¡Pum! No, ya, mira, no tengo comida Florysox, te falta solamente corazón y medio Déjame en paz No, no me estés pegando Y bueno, hoy vamos a hacer varias cositas, Florysox Que te vaya bien, yo voy a comer No, 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 mira, mira ¿Quieres que caiga el trono de todo? Escucha No, no, no me mates Bueno, hoy Florysox va a trabajar No Sí Yo no Vas a trabajar ¡Cállate! Me rehuso Vas a trabajar No, mira, me voy a suicidar, es más Pues no Ay, no, 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 olvídalo, olvídalo, no Duele, 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 duele Ay, Dios mío Mira, te quemo, te quemo, te quemo Qué insolente Dios mío, ¿la mato? No, no Bueno Hoy vamos a hacer varias cosas Hoy voy a hacer el cohete para la luna, Florysox El cohete para la luna Ah, también, este, quiero enseñarles estos marquitos que iluminan, que se ven bonitos Son ventanas que tienen luz, que se ven muy bien Este, sí Y tú vas a hacer el traje, este, de astronauta ¿El traje? El traje Ay, no Sí Qué flojera Sí Te voy a dar una lista para que la hagas Ay, ¿es en serio? Sí, es en serio ¿Really? Sí ¿Really? Sí Ok Vas a buscar rápidamente lo que es, es más, lo voy a buscar aquí contigo para que veas El Frequency Ay, déjame anotar Frequency Sí, Frequency, es esto A ver, voy a dar aquí mía Ajá, Frequency Vas a hacer esto, ¿ok? Frequency Ajá Lo segundo que vas a hacer es el Oxygen Mask Oxygen Mask Mask Ay, así me entendiste Oxygen Oxygen Mask Esto, que es fácil, mira, cristalito y un casco de hierro, no está difícil Bueno, eso está fácil Vas a hacer el Oxygen Gear Oxygen... ¿Qué? ¿Me? Gear Ah Gear, Oxygen Gear Oxygen Gear Ay, Dios mío, su pronunciación Y esto se hace con cristal Antes que no, se hace con cristal Ajá, ¿y luego? Vas a hacer dos parachutes de tu selección ¿What? Parachutes Para... ¿Para qué? Para caídas Y para golpes Mira, así Se hace con hilos Y todo eso Y escoges el color de que quieres Yo quiero el mío Yo no hago nada para chute ¿Cómo para chute? Pues yo no lo conozco ¿Quién es chute? Ay, Dios mío Mira, el mío lo quiero ¿Para mí o para ti? ¿El mío? ¿Para chute no? Para chute, yo te dije El parachute se hace así en blanco Y tú lo pintas como quieras Yo lo quiero negro ¿Ok? Como tu alba Ajá Y vas a hacer cuatro oxygen tank Que son los tanques de oxígeno Que son estos Y quiero que hagas los heavy oxygen tank Ajá Que son estos Se hace con lana y tin y compresa No se ve tan difícil tampoco ¿Y ya? Prácticamente es eso Eso es lo que vas a hacer O sea, tengo que hacer dos oxygen masks Dos oxygen masks Ajá Ajá Y dos Para ti y para mí ¡Para chute! No, no, no Yo para ese señor no trabajo Dios mío Ajá No, no, no Ajá Para ti y para mí Ajá, ok Ok, voy a hacer uno para ti Y uno para mí ¡No, no me peguen! Ajá, ¿y luego? Pues lo demás Ajá Y todo lo vas a hacer Acá en el compresor Porque tienes que comprimir Los de esos Que aquí yo tengo ¿Qué es el compresor? El compresor Esto Ajá, ¿y luego? Aquí, pero deja que baje Aquí estas dos Este es el compresor No, este es el fabricator Aquí le pones un diamante Aquí le pones este... ¿Dónde? 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 Aquí abajo, niña Ah, abajo Aquí le vas a poner un diamante Le vas a poner un vextón Le vas a poner este silicón Y lo que te pida para la oblea Y acá ¿Oblea? Oblea ¡Qué rico! ¡Ay! Y acá, este... Obviamente si pones aquí Por ejemplo, mira Vamos a hacer aquí una demostración Si busco aquí hierro, por ejemplo O mira, tin, por ejemplo Si yo busco tin y lo pongo aquí Tin, mira Tin Pues esperamos La, 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 la La, 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 la Y te da el compresetin Pero, para evitar todo esto Yo te lo voy a dar hecho Ah, bueno Dámelo Entonces, este... Si busco aquí compreses Mira, te voy a dar Yo digo que con esto es suficiente Veintiuno ¿De qué es este? De aluminio Ajá Te voy a dar Diecinueve de estos Te voy a dar Veinte de estos Y de tin, de este Te voy a dar así Ah, bueno Mejor O sea Y de esta manera Pues ya no tienes que Se te hace más fácil Así que tienes que buscar lana Tienes que buscar hilos Y todo eso Ah, otra cosa Ajá Si buscas aquí Lana No tengo, no, no tengo lana Bueno, si pones lana en el pulverizer Pulverizer Aquí Si pones lana aquí Te da hilo Aquí ¿En el pulverizer? Ajá Dale pues Y ya Ok Yo voy a hacer Voy a trasquilar unas cuantas ovejas Ok ¿Viste las tijeras? Ay Ah, pillo Las que? Tijeras Ah Shears No, no sé Bueno No las tienes Ya las perdiste Lo que tú haces eso NASA Yo voy a hacer Ay, mira Hago otras El cohete Claro Como regala las cosas Pues si las perdiste ¿Qué hago? Ah, también Aquí puse lo que es el panel Bueno, el panel siempre estuvo ahí Este Aquí dejamos todo así como está Y este Pusimos florecitas Y también unas puertas aquí Todas bonitas y sexy Escuche 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 Serán como oxidados Entonces vamos a hacer la NASA aquí Los de la NASA Ok Vamos a hacer el cohete Este Yo estuve Pues básicamente haciendo los Heavy Duty Plate Que es para hacer el cohete Que como se hace esto Pues muy simple Si vamos aquí a la NASA Este Si buscamos Heavy Duty Plate Heavy Duty Plate Que son estos Pues simplemente En el compressor Vas a poner Este Las plaquitas que le di a Free Socks Es de De steel De aluminio Y de bronce Entonces pues Simplemente pues Para hacer esto más rápido Pues ya las tenía hechas Para no perder el tiempo Entonces Ya tengo aquí Lo que es la mesa De la NASA Así que vamos a empezar A hacer el cohete Para el cohete Tengo que hacer dos ¿Por qué? Porque Free Socks Está haciendo el traje Entonces aquí vamos a hacerlo Entonces necesito Necesito dos nariz Maldito zombie ¿Zombie? Si Me estoy quedando acá Con la oveja Ah ya Eh Necesito Eh Esto Perfecto Necesito dos Eh Necesito Ah Son cuatro Ok Entonces necesito ocho 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 What Seis Eso es un Siete Y ocho Uy ¿Qué es eso? Ok Y por último Eso Uy Esto está complicado Ok Necesito tin Aquí lo tengo Tengo dos de tin 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 Y La rejilla Y ya Ah no miento Y ¿Qué más? No Lo escuché Me explotó Lo escuché Se me olvidó Que estaba ahí Eh ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No Pero fue lejos De la casa O sea No tan lejos Pero No es de la casa No es de la casa Más te vale De las puertas ¿Qué? Deja eso Parece una canción Pero pusieron la Deja eso Te estoy oyendo Ya pues ya ¿Dónde está? Para meterle un ¿Dónde está? Está afuera ¿Dónde? No Ya estoy entrando A la casa Otra vez Ya voy a trabajar Voy a buscar La gana Que se ponga Ok Entonces Todo esto Lo vamos a poner Aquí El heavy Esto así Esto así Esto así Y la nariz Oh sí Esto Esto Y la nariz No la hay No Esto ¿No hay arena? Ah sí Ah no ¿Sí o no? No Pero aquí al lado hay Aquí cerca Y si no agarro La de mis cacos Bueno no Los cacos ya no necesito Pero suelen bonitos ¿No? Los cacos Sí Bien decorativos Y ahora Ay necesito bloques De steel ¿De steel aún? De hierro No De steel o de iron Ah yo tenía una pala Florizox Tienes palas de estas Que minan tres portas Por eso Uy la dejé Bueno tocará manual ¿Neta? Pues es que la dejé Me va a aflojar ir por ella Ay Dios ¿Qué es lo que se vea? Roar Rocket Rocket Aquí está Son bloques de iron Iron Entonces esto Así Necesito seis bloques ¿Qué es esto? Wow Que caro Ay Dios Quiero ir a decir Que me vas a ponerle a trabajar Bueno Pues sí Nunca haces nada ¿Qué? Oilo Oilo Ridículo Vamos a poner esto aquí Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo afuera Vente Quédense a ti algo Quédense a ti algo Ay Dios mío No estoy ahí Estaba en la arena Ahí voy Quédense a ti algo Espérame Pues si vengo Buscan mis cosas Ven ¿Dónde estás? Ahí voy Voy llegando Claro Como no tengo comida ¿Quédense a ti algo? Sí Mírame Esto pesa No Pero mira Espérame Espérame Mira Pum Ajá Pum Ya tenemos los juguetes Ya me voy No No tiene gasolina ¿Qué? No tiene combustible Me engañaste No tiene combustible Pues ¿Qué hago? Me engañaste Se ven muy bien Florizox ¿Qué opinas? Métete Métete Pero métete Quiero que veas No No Espérame Déjame trabajar ¿Quieres que haga las cosas? Déjame trabajar Mírame No, no Me voy Me voy Estoy ocupada Mírame Mírame Pero mírame No, no, no Ya tengo todos los materiales Ya me voy Ok, entonces Vamos a hacer la refinería Entonces Ya que estamos aquí Empezaré a hacer cosas Porque Ya busqué todo lo que necesitaba La refinería Ok, entonces la refinería Ocupo esto Vamos a empezar con lo más fácil Ok Creo que lo más fácil son los Ocupo Los pesos de los cascos ¿Los cascos? ¿Los cascos? Ahí está la refinería Perfecto ¿Qué cascos? ¿Los cascos? La refinería la voy a poner Aquí Se ve muy bien Entonces necesitamos Conseguir un líquido Para obviamente Este Poner Este Todo Eso Y el traje Hay que hacer un traje También Que no sé cómo se llama A ver Galacticraft Ah Espérate que me falta otra máquina Que no he hecho Es este Es una máquina Para cargar justamente Los tanques Ajá El traje Estoy buscando el traje Que ahorita no me acuerdo Cómo se llama ¿Qué traje? El traje para evitar La radiación Ah, ok No sé No sé Hay que buscar ese traje Pero ahorita no me acuerdo Cómo se llama ¿Es este? No ¿Cómo se llamará ese traje? ¿Y si escribo Chess? Chess O Head Es esto O Que necesito Lanas de colores Así que Necesito Lana de colores Bueno Podemos hacer esto Mientras Adelantando Chamba Así que Lana de qué colores Ocupas Naranja Naranja Pero puedo pintar Sí O también Sabes que Necesitamos Buscar Ovejas De muchos colores O sea Necesitamos Mucha oveja De color rojo Las ovejas Están allá afuera Yo ya estoy pintando La lana que saqué Es lo que estoy haciendo Estoy llevando Las ovejas Tengo que hacer aquí Como un cercadito De ovejas Sí Sería bueno Porque o sea Es tan cerca Pero sí hay que Caminarle un poquito No Déjate de eso Yo necesito Este Mucha Pero que mucha Lana de color Este Roja Para hacer un traje De esos ¿Cómo se llama? Esos trajes Que evitas Que te dé frío Impermeable ¿Cómo se llama? Hipotérmico Eso Y se hace con lana Tengo aquí Una Una arañita Que me está molestando Una arañita Que le sube Y le baja ¡Ay! Que le sube Y le baja Ok Y como tengo Un arco Super cheto Es más Vamos a buscar aquí Este Esto sí Y vamos a prender ¿Y el arco? ¿Dónde lo dejé? Arco Ah, aquí está Y yo Estoy buscando las ovejas Para pintarlas De color rojo Porque eso es lo que Lo que falta O sea Me quiero llevar Todas las ovejas Para pintarlas De color rojo Adentro de la casa Porque las ocupamos Para un traje Y el traje Se hace con Pura lana roja Y también Hay que Ya tengo la refinería Pero necesito Buscar el líquido Para Necesito un Pues sí El líquido El aceite Me falta Un huesito Un huesito Un huesito Voy a matar A ese desgraciado Necesito un huesito Un hueso Un huesito Me falta un huesito Ya Te digo Yo ando buscando ovejas Necesito hacer como una Como una cerquita O algo Si ya con esto Culmino los parachutes Ok Los para ti y para mí Ya tengo Las máscaras Ajá Y prácticamente Los parachutes Ok Entonces Me faltaría Me faltaría otra máquina Que ahora No la veo Y tengo Y tengo ya también Los Este Estos Los Ociental ¿Qué? Ociental ¿Qué es eso? Heavy 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 Oxygen Tank Heavy Oxygen Tank Hombre Yo estoy Inglés Es que te lo juro Que me estreses ¿Qué faltó? ¿Necesito? ¿Qué es lo que necesito? Que veo Que no me lo da Es Team No tengo Team O sea Si tengo Pero no lo tengo ¿Esto es Team? Ok Voy para allá ¿A dónde? Acá abajo Ocupo Esta máquina Espérate Espérame Ah Ah toma 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 Ya que vienes por aquí Ah no miento No es esa Es esta ¿Te puedo dar las cosas? Sí ¿Que llevo? Sí claro Ok ¿Jalo o no? Espérate que la ando cafetiendo No jala Sí, sí jala Ahí va A ver Te voy a tirar unas cositas Ajá Zumba Este Ah mira Este Este Y ese Espérate que se oyen No pero son dos para Uno Dos para ti Dos para mí Ah no No sabía Toma Y toma Ahora Ok Perfecto Ya tenemos todo ¿No? ¿Qué falta? Ah espérame Espérame Ay Ay ¿Qué te pasa? El gato Se me trepó Ah mira el parachute Bien Ajá ¿Esos son míos? Eh Sí Ah sí Espérame Es que no me acabo Espérame Estoy llena de glitches Qué raro Este Ajá Creo que nada más me faltan dos cositas Ok Ok Vas a hacer lo siguiente ahora Mírame Vas a agarrar aquí Vas a ir aquí a tu mono Y vas a ir aquí ¿A dónde? Aquí Ok otra vez Un de la E Ajá Un de la E Le das aquí a tu monito Ajá Le das aquí al lado de la mesita de crafteo Un cristalito Ah al lado Ajá Y ahí te vas a Un de shift O sea como que te agaches Y le picas a todo lo que me diste Ajá Falta ¿Qué falta? Faltan dos cosas ¿No? Por hacer Sí Y si te fijas Ya tenemos Medio traje puesto Mira 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 mis tanques Mira los tuyos Son los tanques de oxígeno Y mira si te fijas Tenemos este Un cristal en la cabeza Porque obviamente pues es para el espacio Sí ya ya me lo O sea ya casi termino las cosas Perfecto Te faltan dos cosas ¿No? Sí pero ya estoy trabajando Entonces este Perfecto Entonces este Galactic Ok es esto Sí ¿No está ocupando el horno? Ay si me está ocupando Así No ya no Quita lo que está haciéndose Ok porque me Bueno ya más que la No Me quede corto de algo Compressed bronze Tengo bronze pero no está comprimido Ok Permiso Pero Permiso Mira ya tienes casi todo Pero te ves que da con la corona De hecho se deforma Mira Sí de hecho Te lo puedes quitar Sería bueno que te quitaras ese set Entonces para que no se deforme Ah sí Ah sí Tienes razón Y el bronce de aquí Perfecto Muy bien Muy bien Este Pues ya 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 tengo todo Nada más me faltaría Ya tengo todo Nada más me faltaría Tirar una cablería por aquí Para cargar esto Entonces vamos a hacerlo Se conecta por arriba ¿Cierto? Cierto Toma Tengo algo para ti Ah ¿Te fuiste? Sí ¿Dónde arriba? Ajá Ah Toma Tengo algo Ajá Que me falta Nada más falta una cosita Es que no Se me acabó el cristal Sí Pero ya lo estoy cocinando Perfecto Uy Mira 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 La antenita Mira la antena La antena Uy Entonces Ehm Ajá ¿Dónde está mi Pala Pico Pala Vamos a hacer esto así Obviamente el piso está todo roto Porque si se acordarán Cuando estuve haciendo Este Lo del minero automático Pues obviamente destruí todo esto Por acá Obviamente aquí tengo la base ¿Dónde está Florysox? Estoy buscando el cable Aquí está el cable Perfecto Y el cable Y ahora quiero buscar los cables Que son estos de aquí ¿Cómo se llaman? Lickstone No tengo No tengo Lickstone No hay No hay No hay No hay Lickstone Espera Ya te lo hice Ya tenemos el traje Casi completo Ahora falta el traje de radiación Pero bueno Ya con esto podemos sobrevivir A la Este A la luna Obviamente Aquí tenemos los tanques de oxígeno Ya me voy Este Que se van a cargar Con esta máquina Adiós ¿Dónde vas? Estoy en el Ah Todavía no está listo ¿Cómo que no? Hay que buscar Este Gasolina Ya me iba No, no Así que nada Mis amigos Después les ha gustado Este capítulo Ya saben Si te gustó Por favor Regálanos un like Suscríbete A este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Y no te olvides De checar Todos los capítulos Recuerda activar la campanita Para que no te pierdas Ningún capítulo Nuevo De esta serie bonita Así es Así que nada My friends Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Florizot Hasta un próximo video Bye Bye